Hola a todos chavales, aquí Pichurro 1970 comentando noticias de Pichurrero con el Fall Out 4, el niñato. Fall Out Ball. ¿Cómo? Fall Out Ball. ¿Quién te da más, caramba? ¡Era mentira, no era Fall Out Ball! Sí, bueno, bueno pues... Dios mío, esto no es nada serio. Nos han pasado noticias nuevas, nos han pasado una página web donde hay noticias muy chorra de las cuales dudo mucho que sean de verdad, ¿vale? Porque hemos encontrado cosas muy bestias, ¿vale? Muy bestias. Y... ¿y qué? Café. Bueno, pues empiezo yo. ¿Empiezo yo? Vale, empiezo yo. Eso también es verdad. Vamos a ver, la primera noticia se refiere a la petición de alguien, a los reyes magos, que sabéis que esta noche acordaros de poner los zapatos en la ventana. El pan duro. El pan duro. El dinero para el camello. Vienen tres camellos, hay que pagarlos. Esos reyes no traen droga, no son los reyes de la droga. Esos camellos no traen cosas de esas... ¿Cómo que no? Son tres camellos que vuelan, a mí no me... No, no. Joder, qué mal está la peña, Dios mío. Bueno, pues eso, el pan duro, el agua, la leche de baralos... Los zapatos, que no vuelan, por favor, que si no... Sí, tienen que estar limpios, tienen que estar limpios. Si no los reyes magos no os dejaran nada. Os dejaran carbón. Pero bueno, aprecio que está carbón últimamente, pues tampoco está tan mal. Y precisamente de eso va la primera noticia de hoy, porque King Jong-un pide a los reyes magos una nueva bomba de hidrógeno de 50 megatones. El chinito bajito ese que tiene tan mala leche, que va con AK-47 en plan... A ti te manda el patito. Es el de Corea del Norte, el cabrito aquel que se parece a Willy Résper en gordo. Sí, bueno, tenía que decirlo. Tras ejecutar a más de 20 mages que se negaban a aceptar su carta a los reyes magos, el líder norcoreano, King Jong-un, ha logrado esta mañana hacer llegar a sus majestades sus deseos para estas navidades. No quiero más juegos de Playmobil, porque eso ya tengo a gente de verdad con la que disclaerme. ¿Y no tienen los sims? Sí, pero en verídico, este mata gente. Ya está. Ya, ya lo sé. Ah, pues por eso. Este año quiero la nueva bomba de hidrógeno que ha salido. Eso es lo que ha dicho el mandatario en su misiva. Sobre todo, la de 50 megotones. Eso es lo que ha dicho él. En su escrito, el líder se queja de que los mejores regalos se los lleve siempre Irán, que tiene más bombas de las que necesita para entretenerse. Números expertos en política internacional creen que ahora se entiende mejor el porqué del discurso año nuevo que pronunció King Jong-un hace cuatro días, en el que hacía un llamamiento a la mejora de las relaciones entre su país y Corea del Sur. Asegurando estar dispuesto a hablar con el Ejecutivo de Seúl sobre paz y unificación. Es la película del dictador. A ver, ¿dónde estábamos? Claramente estaban preparando el terreno para luego pedir la bomba de hidrógeno, que le hace tanta ilusión. Quería demostrar que había sido bueno. Eso es lo que dicen los analistas. Si al final los Reyes Magos les reen carbón como cada año, King Jong-un pide que al menos sea carbón enriquecido. Claro que sí. Y yo quiero un pony y no me llega. Yo creo en Apple y Cuatro, pero es que se paga para jugar online. Bueno, esta noticia es para ti. Este es para ti porque esto corresponde más a su género que al mío. Al mío. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Sí, porque tú eres una paga oficial del móvil que yo. Yo estoy oficial del móvil. También. Ahí, ahí, ahí. Ahí, a la cámara. Esto es un atentado hacia mi persona. Pero bueno. Un chavalillo desconecta al abuelo para enchufar el cargador del móvil. O sea, de su smartphone. Para los chungos que siguen Twitter. Adrián y no joder. Ya me vas a la página. Ya está. Adrián y no joder. Déjame reírte. Que ya sé que le hicieron bullying a este, pero por favor. Adrián, has pasado un puto infierno al instituto, chaval. Pues normal que esté así. El chaval este que Pichu se está riendo solo. De 26 años, acudió ayer al hospital Gregorio Marañón de Madrid para visitar a su abuelo. Ingresado por una infección pulmonar. Vamos, que no podía respirar el señor. Vamos a ver. Hinojo, pulmonar. Ya van de la mano. Yo no digo nada, pero van de la mano. Si me la llamó a Cali, tú respirarías mejor. Es mi cola. En ausencia del equipo de enfermería y de otros familiares, el joven decidió desconectar al abuelo para conectar el cargador de su teléfono móvil ya que no podía mandarle un WhatsApp a su madre diciéndole que ya había llegado a la habitación del abuelo. El abuelo está bien. ¡Hijo de pobo! A ver, según Adrián, no pienso decir el apellido más veces porque este, si no, va a acabar como el abuelo. Vamos a ver. Vamos a ver, estaba en una porción de batería. Lo que puede describirse como una situación crítica. Sí, cuando hace pit, pit. Vamos, o sea, tienes un zombi detrás. Yo cuento que era como un zombi. Si no podía respirar. El abuelo, sí. Era un zombi. Vale. Una situación crítica. Además, mi madre me pidió que le dijera cómo estaba el abuelo. Nada más llegar al hospital. Así que tenía que mandarle un WhatsApp. Claro que sí. Lejos de limitarse a enviar un mensaje a su madre, Adrián lo aprovechó la ocasión para fotografiar a su abuelo y subiérase instantáneas a Instagram. Joder, lo hice para que vieran que se encontraba bien. Es verdad que se estaba poniendo a Zoom, pero creía que era por un filtro, ¿vale? O sea, los que no sepáis de Instagram hay un filtro, ¿vale? Que hace que todo se vea como azulito. En plan que no sé qué. Dice refiriéndose al momento en el que el anciano empezó a sufrir la falta de oxígeno. Un aplauso para ese chaval. La gente también podría haberme avisado en vez de darle al me gusta. Se queja. Hombre, claro. Se le puso la cara de mundo. Es muy frágil. El tiempo va pasando y cada vez soporta menos la actividad. Se va apagando lentamente y no puedes hacer nada. Da muchísima rabia. ¿Cuál de los dos? No sé si se refiere a su smartphone o al abuelo. Es que pone refiriéndose a su terminal. ¿A su...? El macho se quiere más al móvil que al abuelo. Bueno, afortunadamente el anciano pudo alcanzar el mando para avisar a la enfermería y los médicos llegaron a tiempo ahora a socorrerle. Se pusieron como locos cuando vieron que el respirador estaba apagado. Les pregunté ¿Dónde coño estaban los enchufes de esa habitación? Y no me contestaron. O sea, se estaba apagando el abuelo pero me quedaron ¿Dónde están los enchufes, coño? Si es que... Esta sanidad. Esta sanidad. Además lo pone. Me parece muy fuerte que solo haya un enchufe. Son los putos recortes sanitarios. Esto es lo que le lamenta el hinojo. Tras el incidente de la familia de Adrián se ha mostrado indignada. Entiendo el cabreo y lo comparto pero hay que buscar soluciones. O compramos una de esas baterías externas para el móvil o lo cambiamos por un nuevo. Así no se puede estar. No es que estaba flipando con la parte de abajo, ¿sabes? Porque pone pip, 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 muerto. ¿Lo veis? ¿Y ahora qué? Y eso es lo que dice pulsando repetidamente el botón del móvil. Menos mal. Le estaba metiendo el ojo al abuelo. ¡Abuelo! Bueno. Es que se llama enojo. Bueno, y esta última me la curro yo. Esta dudo mucho que sea verdad pero aquí lo pone. Al-Qaeda reivindica los últimos tres discos de Melendi. Ahí os lo dejo. La organización terrorista Al-Qaeda en Yemen ha reivindicado en un vídeo su responsabilidad por... ¿Quieres dejar el móvil? Lo estoy buscando otra vez por si es verdad. Es que no me fío. O sea... O sea, esto es como el programa de Wyoming. O sea, ya no es noticia de pichurrero. Esto ya es como un... Ay, oye, podría ser... ¡Que salga la lisiada! Vale, no ha pasado nada. ¡Oh! 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 ¡Sí, que no es money! ¡Hostia, que sale gente! No se ve, no se ve. Ahora sí. Bueno, no se verá muy bien. Un poquito más perras. Igual sí que se ha visto pero bueno, ahí lo tenéis. Al-Qaeda reivindica los últimos tres discos de Melendi. Bueno, la organización terrorista Al-Qaeda en Yemen ha reivindicado en un vídeo su responsabilidad por volvamos a empezar lágrimas desordenadas y un alumno más. Los tres... Había entendido no se quede, pero uno más. O sea que... Los tres últimos discos del estudio del artista Melendi que también se atribuye su colaboración con Laura Pausini en la canción Entre tú y mil mares. En el vídeo difundido a través de YouTube y ya retirado por eso no se encuentra porque lo han retirado lo han jubilado si este es más malo Al-Qaeda amenaza con perpetrar más discos de Melendi contra los infieles que insulten a Mahoma. A ver, que ya sabíamos que se parecía a Jesucristo con el pelo largo, pero... La barbita. La barbita con su pelico ahí. Yo pensaba que era un vagabundo de pequeña. Sí, no, pero canta. Aunque el cantautor no ha querido hacer declaraciones los responsables de la organización terrorista se refieren a él como el soldado de Alá. 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 Alá Cacala. Alá Mariano. El pasado día la policía registró una peluquería de Oviedo regentada por Alí Mansur Al-Jadi y el nombre de esa barba. de Alcadena España que podría estar detrás de los peinados de Melendi. Aunque el cerco se estrecha se cree que el músico sigue activo y prepara otro álbum con su gira correspondiente. Sí, es el pichurra dramático. Yo eso no me lo creo. No, es que no es verdadero. No, porque... Destificado. Vale, pero es que aparte Melendi no va a la peluquería. O sea, mete la cabeza en la centro infugadora y se acabó. Vale, y ya está. Y bueno, el Ministerio del Interior estudia forzar a retirar la canción La religión de los idiotas donde Melendi ataca al cristianismo cantando a puro hasta la última gota brindando por los evangelios de mi religión que es la de los idiotas. Cágate. Eso es cierto. Y esta canción no le... Joder. Las autoridades creen que el cantante adapta la música a los versos que los terroristas le facilitan escribiéndole en serillitas de Bach. Bueno, yo ya definitivamente no me lo creo, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Espérate, porque... Que no, que esto es mentira, hombre. Ah, Al Qaeda ha decidido fichar a Melendi como su nuevo líder. El fichaje tiene un valor estimado de 15 millones de euros. Aproximadamente una de las sextas partes del fichaje de Cristiano Ronaldo. Eso tampoco me importa. Y será efectivo durante cuatro temporadas prorrogables a seis. Gran talento y experiencia sembrando el terror cada teló que acaba de soltar. Es que me aguda. Gran talento y experiencia sembrando el terror en pleno vuelo. Refiriéndose al altercado protagonizado por el cantautor Ovetense en 2007 durante un vuelo a México. Vamos, que se puso a cantar y toda la gente empezó a chillar. A ver, se pone a cantar Melendi y yo me tiro, vamos, es que sin paracaídas como el Capitán América que yo se ha tirado pelo. Sí, porque está cantando Melendi. ¡Coño! Y se tiran todos. Luli, déjame acabar, porque ya lo he encontrado. Normalmente necesitamos entre 18 y 24 meses de entrenamiento para formar un agente con la templanza suficiente de alterar al rumbo de un vuelo. Melendi fue capaz de hacerlo solo con unos calimochos y sin ningún alma. Si esto no es talento natural, que baje al A y yo... ¿Y dos cachopos para cenar? Pues claro que sí. Bueno, pucha asturias. Para todos los asturianos que conozco. Que son unos cuantos. Melendi dice sentirse muy interesado. Amplia experiencia como perro flauta. Eso ya los hablamos todos. Bueno, pues chavales, hasta aquí. Bueno, ya está bien, tenemos que despedir alguna vez que llevamos yo un buen rato. Es que lo puedo ver. No puede ser un vídeo de 15... ¡Cállate! Es que dice... Melendi editará... Me apodero de su canal, ¿vale? No. Melendi editará un nuevo single titulado Bajando al Moro. Ahí lo dejo. Contará con remixes de Pitbull y David Guetta. Dice Melendi que lo va a petar. Sí. ¡Joder! 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 ¿Cómo es Alcada? ¡Joder! 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 Ya está. Bueno pues chavales hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado a vuestro gustado el like y favorito espero que os haya gustado comentario y insultos y todo lo demás y para ver más vídeos suscribiros a mi canal que es Westerfield ¡Joder! ¡Va! ¡Despíde tú! ¡Hasta luego chavales! ¡Ni! Os lo veis en un nuevo gameplay ¡Adiós! Lo sé, despido muy bien La experiencia, la experiencia Hasta luego chavales Un nuevo gameplay, adiós